¿Qué significa esta posibilidad de venir a Cutralco, jugar la Copa Argentina? Más allá de que quizás, obviamente el objetivo es ascender a primera, pero imagino que es importante, ¿no? Venir acá y tener la chance de pasar. Sí, porque es un torneo muy importante, que tiene la posibilidad de entrar en una Copa de Libertadores. Así que, uno que la jugó y tuvo la suerte de ganarla, la verdad que es una competencia muy linda, donde viajas por todo el país. Más allá de que nosotros tenemos otro objetivo, es una linda posibilidad para que los chicos que nos vienen jugando tengan la posibilidad de mañana hacer un gran partido. Chacarita está en la misma situación que ustedes. Quizás no vino con todos los titulares, pero ¿qué clase de rival esperás para mañana? Difícil, difícil como son todos en esta categoría. Se da la casualidad que los dos estamos peleando mano a mano el segundo ascenso, así que mañana seguramente los dos presentaremos equipos alternativos, pero seguramente va a ser un lindo partido por la calidad de jugadores que tenemos los dos equipos. Recordabas la Copa que ganaste con Arsenal. ¿Qué tan importante fue para vos y qué tan importante fue para la institución haber ganado esa Copa Argentina en el año 2013? Sí, sí, porque veníamos de ganar el torneo local en el 2012, la Supercopa también en ese año, y después nos toca ganar la Copa Argentina. La verdad que fue otro sueño que pude cumplir con el club que uno tanto quiere, que es Arsenal. De vuelta a tocar el cielo con la mano, ir por la gloria. Yo creo que fue una Copa muy importante para la institución y para vosotros en ese momento que era jugador también. ¿Fue un golpe para ustedes, yendo un poco a la B Nacional, haber perdido el segundo lugar a manos de Chacarita, o a falta de algunas jornadas todavía no lo tomás como algo trascendental? No, no. Lo tomamos como podía pasar. Esto es fútbol, hay que jugar todos los partidos, hay partidos que tanto Chacarita como nosotros no sacamos por ahí los puntos que teníamos que sacar, y esa ventaja que teníamos, por hoy la perdimos, pero nos quedan cinco finales por delante y pelearemos hasta el final como lo venimos haciendo todo este torneo.